Chiquititas, pues estoy bien, bien feliz porque ya estoy remodelando mi nuevo espacio de trabajo, mi espacio creativo y quiero que me acompañen para que vayan viendo poco a poco como es que va surgiendo, así que vengan, acompáñenme, ahorita estamos como en la fase número 1, estamos pintando y poco a poco van a ir viendo todo el proceso, ¡mama! ¿Cómo vamos Toño? ¿Bien? ¿Sí? ¿Para cuándo? Unos 15 días. Venga, vamos a comenzar muy bien Toño, ¿verdad? Miren chicos, aquí es un cuarto en donde no sé qué voy a colocar todavía, ya están pintando, es como espacio suficiente en esa puertita, es por donde tengo acceso y este es el espacio que me inspira, ya sé que brilla en mis ojitos y me salgan ideas así retorcidas de mi mente como para hacer diseño, o sea, tengo como que el cielo, el viento, la luz del día, todo esto así como perfecto como para inspirar. Aquí, aquí van a ir unos vidrios para yo poder tener el parque, el parque, la naturaleza y poderme inspirar para llevarles a ustedes muchos, muchos videitos. Aquí también, en esta parte, pienso colocar el estudio para grabarles los videos, y pues a lo mejor aquí el espacio para trabajar, con mi mesa de trabajo y todo el material que tengo. Bueno, ustedes me pueden sugerir cosas, aquí les dejo así como que el espacio y si me pueden ayudar así como que con ideas estaría súper genial. Miren, venga. Este es como un cuartito donde está el baño, aquí puedo tener como bodega para guardar todos mis utensilios de creación. Les comparto con mucho, mucho, mucho cariño. ¡Ya quiero que esté listo mi espacio creativo! Ya que artistas, pues paso para dejarles un diseño rapidito y rapidito con una técnica que está bien de moda que se llama Baby Boomer. Espero que les guste mucho. Después vamos a iniciar esta técnica que es súper padre porque es como muy natural, pero al mismo tiempo no es como lo convencional. Vean, vamos a colocar la forma para escultura, siempre dejando una línea en el centro y cerrándolo un poquito más para hacer una punta semiesqueleto que es un poquito más angosta que la punta cuadrada. Vamos a tomar un acrílico, esos que son como de apariencia semi traslúcida, como blanquecino. Este es el que vamos a utilizar para esta técnica y vamos a empezar como primero a formar el borde libre o la punta de nuestra uña para que nos sirva como guía. Yo estoy colocando, no la voy a hacer muy larga para que sea así como que algo que realmente nos pidan nuestras clientas ya a la hora de la aplicación. Y pues bueno ya le estoy dando forma, ahora le coloco una perlita y la difumino. Y por último colocamos una perlita de algún acrílico semi traslúcido o traslúcido en tono rosita y terminamos de encapsular del área de cutícula hacia el borde libre solamente desvanecido. Acuérdense que es un degradado de estos dos colores, no se debe ver donde inicia uno y donde termina el otro. Ahora sí, ya que secó nuestro acrílico, pues vamos a retirar la forma para la escultura y vamos a comenzar el limado de esta punta. Les explico, vamos a hacer como primero los laterales, después el frente de la uña y acuérdense que después continuamos con los laterales bajos o faldones de manera recta. Y pues ya por último comenzamos a limar toda la superficie de nuestra uña con mucho cuidado para no lastimar a nuestra clienta. Siempre protegiendo con nuestro dedo pulgar la matriz de la uña o la cutícula para no cortar. Entonces ahora sí, tenemos lista nuestra uña ya bien limadita y para decorarla podemos hacer un detallito como este. Vean, se me ocurre como poner gel de ese de construcción del especito y colocarle algunos cristales de esos transparentes en varios tamaños, ponerle balines plateados, al mismo tiempo también espolvorearle de los cristales pixi de Swarovski que me encantan y pongo un vasito abajo para que caigan ahí los sobrantes pero como que vean, o sea, medio que son saltarines. Entonces, ya que está todo aplicadito, lo vamos a perfeccionar con ayuda de alguna herramienta y lo metemos a curar a la lámpara para que ahora sí quede fijo. Y ya que quedó fijo después de la lámpara, ahora sí colocamos el gel en toda la uña. Bueno, no en toda la uña, hay que evitar los cristales en el resto de la uña y así es como queda nuestro diseño de punta esqueleto con la técnica Baby Boomer. ¡Bye, carcistas! ¡Les mando un enorme beso! Una lámpara aquí, la caja en medio y la otra lámpara fuera. Esta es la foto con el iPhone.